Hola, soy Carlos Javier Velásquez, el coordinador académico de la Especialización en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico. Y hoy les voy a responder tres preguntas sobre el programa, por múltiples razones. Yo básicamente diría dos. Número uno, a pesar de que es un programa en Derecho, es un programa interdisciplinar, por lo que siempre tenemos profesionales de otras ciencias, disciplinas y saberes. Y en segundo lugar, porque por su mismo objeto de estudio, lo más importante hoy para la humanidad tiene que ver con el medio ambiente, el cambio climático y la ordenación del territorio. El ámbito de desempeño de los profesionales de este programa es múltiple. De hecho, los estudios laborales o de ingreso laboral de nuestros estudiantes dicen que un 100% está ocupado y está ocupado trabajando en estos temas. ¿Dónde? Administraciones públicas, ¿dónde? Investigación, Academia, Justicia, ONGs. Entonces, nuestros estudiantes salen de estos programas y tienen garantizada una accesibilidad laboral importante. Porque es programa único en su género. Uno puede encontrar en la oferta académica programas en Derecho Ambiental, Derecho Urbano, Derecho Territorial, pero Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico es la única oferta en Colombia y en el Caribe Internacional. Hemos pensado minuciosamente el Pensum para unir estas realidades que son inseparables. Para obtener mayor información sobre este programa, puedes hacer clic aquí.